Veo que habéis recuperado la salud. Me alegro. Gracias. ¿Queríais verme, monseñor? Venid. Hablemos lejos de oídos indiscretos. Majestad. Soseaos, Diego. Yo he llamado a la reina. Creo que estos pertenecen. Esas perlas no son mías. Hay testigos que aseguran lo contrario. Os digo que no son mías. Diego. Soy vuestra reina. A mí no debéis mentirme. Perdonad. Perdonad, mi majestad. Mi padre. Hube de obedecer. Contadnos lo que sabéis. Cuando retornó de su segundo viaje, mi padre me habló de una bahía escondida repleta de perlas. Me confió la bolsa. Y poco después me ordenó que la vendiera. Suficiente. Conocemos el resto. Retiraos. Avísate al rey. Hemos revisado los registros de mercadería si no hemos hallado décimo ni parte correspondiente a las perlas. No le bastan las prebendas concedidas. Cuánta codicia. Que Dios le perdone, porque en este mi reino solo le guardan venas. Quizá deberíamos esperar la vuelta del almirante. Colón ha traicionado nuestra confianza. Bendita sea la paciencia que hemos tenido con él, pero se acabó. Que las perlas adornen el fin de los privilegios del almirante. Buscad las cédulas. Gracias. 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 Gracias.